Muy buenas a todos, aquí Miueli, Miuelon comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y en este caso, Peña Estamos en otro 1 contra 1 contra el señor Oxys, ¿vale? Recordad que subimos hace un par de días, un 1 contra 1 Os pedimos una cierta cantidad de likes para ver si os molaba la serie, si os gustaba, bueno la serie Los 1 contra 1, estos que estamos echando Y la verdad es que lo petasteis y hicisteis más likes de los que pedimos De hecho es que, vamos, una barbaridad, una barbaridad Así que gente, dicho esto, hemos decidido, bueno visto esto, mejor dicho Hemos decidido que, bueno, vamos a echarnos otro 1 contra 1 Con unas normas un poco diferentes, que bueno, iremos explicando Pero esta vez chicos, la primera partida, ¿vale? La que viene a ser la primera ronda, la hemos jugado en el canal de Oxys Así que bueno, lo dejo en el link, ya sabéis, por ahí abajo, ahí abajo Me dais nada, mostrar más y tal, pues ahí tendréis el canal Le pincháis, veis el vídeo, veis como quedamos en ese 1 contra 1 Y luego ya podéis venir aquí a ver como queda el desenlace A ver como queda la segunda partida Ya sabéis que jugamos al mejor de 3 A ver que tal se dan las partidas, gente Espero que os mole un montón Y ya os dejo con el vídeo, chicos Hasta luego Bueno gente, ya estamos por aquí en este 1 contra 1 contra Oxys Espero que hayáis visto la primera parte, esa tan emocionante que tenemos en su canal Y bueno, espero que os paséis, que la veáis y ya luego vengáis aquí a ver esta segunda parte Vamos a ver que tal se nos da, vamos a recordar normas rápidamente Vamos a jugar únicamente a escopeta, ¿vale? Vale hacer todo, vale hasta hacer el pino puente, da igual La cosa es que solo se pueden usar escopetas, bueno y... No, que no vale usar rifles, ni pistolas Solo escopeta y ya está, puedes usar C4 si es lo que te dé la gana Así que nada, vamos a ver que tal Oxys ¿Qué opinas? Vale, yo opino que te voy a reventar Yo opino que también Y encima estamos jugando en favela Es que ya me dirás tú quién se acuerda de este mapa Porque yo no Voy a hacer una cosa Eso no se hace, Oxys Eso no se hace Me ha roto la cámara y todo Ahora sí Te he visto tantísimo, te he visto tío El puto arma hace rato que te estoy viendo No sé cómo he podido fallar eso He dicho, se me tiene que estar viendo el arma seguro Que las que te he visto, por eso yo totalmente... Por favor tío Madre, ahora atacar Ojalá Blackbird tuviese una escopeta con escudo Ah, ya sé con quién te voy a jugar en defensa Para equilibrar esto un poquito Vamos a poner esto uno a uno a mi vuelta Vale, votar donde sea, no A ver cómo me pone esto Donde sale de los cojones Vale, aquí Bueno, voy a hacer una cosa Voy a jugar con una escopeta Que yo creo que no he usado nunca Y si he usado ha sido una vez En PC, nunca Segurísimo que nunca la he usado Bueno, bueno No te vendrás tú con un personaje Con la de Mira, verás Un personaje un poco... Un poco que... Es un personaje... Te voy a dar una pista Es un personaje que tiene el FOB muy ampliado Es un chiste un poco delicado Hay que entenderlo Ninguna pena Porque sus ojos en plan... Usan ahí el FOB lateral Madre, qué chiste más malo Eres chino, eres chino, eres chino Eres chino Vale Es muy importante Cuando juegas contra Opsis Enseñarle el dron Para que lo vea Y diga Estoy aquí Ponte nervioso Vale Te lo estoy intentando enseñar Pero no... No me encuentras, ¿no? No parece que quieras No, no quieres Estás timidón Un poquito así No te voy a mentir, ¿eh? Pues muy mal No hay que ser tímido Eres youtuber ¿Qué menos? Que no ser tímido Con vergüenza, tío Hay veces pues... La vergüenza te come Y no puedes hacer nada Contra ella Pero ¿dónde le he dejado el dron? Madre mía No sé ni dónde lo había dejado Tío, ¿dónde estás? Está atento ya Por favor, qué susto No estoy dentro Estoy tan tenso Que cualquier voz necesitar que escucho Pienso que es que ya está dejado Joder, ¿qué es lo que tiraste? Me lo quito la realidad No, 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 no Olvídate, olvídate de mí No, 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 no No me hagas esto Por favor No, no, no No me hagas esto Por favor No, no, no No me hagas esto Por favor Me tiró dos jinks, tío Míralo Dices toda la técnica, ¿eh? Claro, claro Me ha dado toda la vuelta, tío Buena, buenísima, buenísima Buenísima Buf Increíble ¿Y esta tiene escopeta? Joder, no tiene Vamos Vamos con este señor Uy, madre mía Lo que dijimos en el video anterior Tú eres como mejor jugador que yo A nivel de game De movimiento y tal Luego de estrategia yo me hago mis cosas ahí Digo, venga, va, tiro una candela Pongo la bomba a la vez Hago no sé qué Y sabes, cuando tú has plantado Que te has salvado un poquito Porque la ventana está cerrada Y he tenido que romperla con el escopeta Pero como la ventana ya que está abierta Digo, a lo mejor no me oye plantar Sí, sí, te he escuchado Y he ido Pero claro, has tirado la primera candela Y he tenido que salir corriendo Porque si no me he secado Vale Vale, estás arriba Me lo hice en mis cascos Tus cascos mienten ¿Mienten, la verdad? Mienten, la muscol Hombre, no mucho, la verdad ¿Qué tal? Vaya por Dios ¿Qué tal máquina? Aquí estamos de jajas y jijis y jujus Esto está bien Tío, tú me tienes cogido a la trampilla Así que por trampilla no entro yo ni de coña O sea, por ahora Ojo, saliendo y todo O sea, coja cojones Bueno, 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 bueno Bueno Es como me quedé sin balas por hacer todo Esto ya es otro level, eh Bueno, ya me estoy haciendo aquí mi bunker personal Ahora es cuando vienes y me matas Pero bueno Tío, pero ¿dónde estás? Yo ya sabes que estoy escondido Como siempre, ¿no? Claro No, ¿dónde estás? Oh, por favor, tío Te he escuchado No sé dónde He dado, ¿no? Sí, sí Me has dado Me has dejado bastante tocado Tío, mira, mira, lo hago El puto escopeta ¿Qué nos pasa, tío? Dios, 3-0 Bueno 3-0 Me has humillado, eh Con la escopetita esa Es que nunca he sido bueno La escopeta Buah, hasta que le he cogido un truquillo Madre mía Bueno, si es que opina ¿Qué hacemos con esto? Miguel Otra vez empate No puede ser esta Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así, tío Es que es en plan Vamos a ver O sea, me ganas tú Te gano yo Me ganas tú, te gano yo Me ganas tú ¿Esto qué es, por favor? No acaba 2-2 Tío, yo quiero una revancha Pero no una revancha cualquiera, eh No quieres una revancha Mira, yo he pensado Un poco por encima Ya que en uno contra uno Siempre está tan igualado ¿Por qué no lo variamos un poco? En lugar de uno contra uno A ver, explícate Explícate que no te entiendo muy bien No me entiendes muy bien Te lo explico en inglés We have No, vamos a Vamos a hacer ¿Qué te parece? Tú, un equipo de subs Y yo, otro equipo de subs Y jugamos una partida Completamente normal Bueno, luego ya veríamos Si jugamos a pistolas A escopetas O a codazos Y hacemos Tuve un equipo de subs Pero a ser posible Que no van a conocerlos Que sean un poco aleatorios Pues yo no digo Venga, yo me cojo a este Que es campeón de la Pro League A este que es el hermano de Drift Eso no vale Tiene que ser Gente aleatoria Gente random Tú te preparas un equipo Con suscriptores tuyos random Y yo me preparo uno Con suscriptores random Exactamente Tú, tú, tú Y tú Vengan Les decimos un día y una hora Quedamos y echamos la partida A ver qué tal A ver qué equipo gana ¿Team Mewel o Team Opsys? Team Opsys Vale Me parece bien Pero para eso ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que habrá que pedir Una serie de likes Porque es un poco complicado Esto de organizar La verdad es que es algo difícil Entonces ¿Cuántos likes pedimos Señor Mewel? Pues teniendo en cuenta Que el otro vídeo Los reventasteis Que animada La verdad es que una pasada Gracias de verdad Pues sí, muchas gracias ¿Qué os parece? Si hacemos 2.999 likes Ojito Ese número está ahí Ojito Que esta cifra es iluminati ¿Qué? 2.999 likes ¿Lo ves? ¿Lo apoyas? Sí Lo veo, lo veo Bueno pues ya El resto está en vuestras manos Chicos Espero que Pero ojito Ojito Que los 2.999 likes Es entre los dos vídeos Tanto el mío Que está en mi canal Como en el de Mewel Que está en su canal Sumándolo los dos Tenemos que superar esa cifra No es en plan El de Mewel suelo Que pille todos esos likes Exactamente Eso no es una locura Así que entre los dos Lo sumamos Y vamos a ver De hecho Cuando llegamos a eso Lo hacemos En la última En el último uno contra uno Creo que llegamos a los 2.000 Aprox likes Entre los dos vídeos Así que Esto se puede hacer No hay ningún problema Esto se puede Sí, sí Yo lo veo Así que nada Espero que machaquéis ahí El botón de like Dejarme un comentario Que siempre ayuda Y nos vemos En otro vídeo, gente Hasta luego Chau